Arriba. Abajo. Abajo. De manera que el cirujano esté tratando como si fuera con una persona lo más parecido posible con un asistente humano. Ellos nos dan una guía de cómo quieren interactuar con el robot de la forma más sencilla posible, a partir de estos comandos de voz o, por ejemplo, de qué gestos hay que reconocer. Un asistente que esté sosteniendo una cámara en una intervención que pueda ser bastante larga, puede cansarse, puede empezar a vibrar la imagen. Entonces, eso también repercute en que el cirujano tiene más dificultad para realizar la intervención. El cirujano tienen más hipócrita que queda de más piloto, pero la convención se encargará en una intervención de economicidad. De manera que se convirtió en un estómago en un punto de la intervención de la intervención de la病á, ya que se convirtió en un estómago. ¡Ah!